Si ya nos trajeron el resultado de tu examen de orina y ha salido negativo, ahora vamos a pasar lo que es el examen de loco en el colón. Solo tienes que retirarte de la cintura para abajo y te colocas esta pata con la abertura hacia la espalda sin la mano. Luego te subes a la camina y colocas una pierna entre cada vez. Ok, queridos, puedes hacerlo. Ok, queridos, lo primero que voy a hacer... Es como un hisopo descartable. Lo voy a pasar por la parte externa de tus genitales para recoger algún tipo de micro y el germen suave o que se te diera yo. Todos los materiales son estériles, miren que está el hisopo en su emburgo. Ahora voy a pasar otro hisopo por la parte delante, no te lo voy a introducir, solamente lo voy a pasar por la parte delante. Ahora me estoy cambiando de guantes y te voy a colocar el espejo. El espejo lo es básicamente para poder visualizar tu cuello uterino y de esa manera tomar tu papá Nicolón. Ahora voy a pasar un poco de agua, un poco de agua y un poco de agua. y ahora si te voy a sacar tu examen y ahora si te voy a sacar tu examen ahora te voy a sacar el especulo y nada más que necesito ya estamos terminando ahora te voy a realizar el impacto vaginal ya me dices es que hay algún tipo de muerto ¿te está doliendo el crimen que te estoy trabajando? no ¿aquí te está doliendo? no ¿aquí? no ¿sientes una mía? pero no hay dolor ya ya puedes ¿puedes tomar asiento? y ahora sí tanto además de hacerlo de la noche quizás hay un poquito de censo pero ahora te voy a dar unas pastillitas para eso después no hay ningún norte más ahora vamos a pasar por el animal ¡no a Haupta! ¡no a la próxima! ¡no a la próxima! ¡no a la próxima!